Hola, ¿cómo están, gente? Está el ruido de nuevo. Acá me pueden ver con esta camiseta. Vamos a hacer el review de... Una camiseta Puma. Fuera de jodas, boludo. Las camisetas Puma me gustan mucho el estilo que tienen. Para mí, haciendo camiseta, está... Como ya está... Puma, ahí arriba. Nike y después Adidas. Nike y Adidas, segundo. Son buenas camisetas de los dos, aunque no me gusta mucho el camuflón de la camiseta argentina de Adidas. Que no me canso decirlo. Pero para mí, Puma hace una de las mejores camisetas, en mi opinión. Me encantan las camisetas de Puma. Es más, tres veces... El cosa va... Puma, Nike y Adidas, Adidas tercero. Y quiero ver la capa. Tengo una capa que está buena, pero quiero conseguirme otra. ¿Qué es la camiseta en fútbol? ¿Qué marca? Déjame saber en los comentarios de qué marca quieren que haga los reviews. O para la camiseta, ¿por qué? Pese a que todas están buenas. Para mí, las Pumas son bonitas. Son hermosas, ¿sí? Mirá. Conseguí la de... Manga larga. Ahí está. Este modelo me gusta mucho del Manchester. No conseguí... Tengo la del... Este es 2021. Tengo 2019-2020 que me copó. 2020-2021 para mí es acantar las leñas así. Está horrible. Pero en el 2022 volvieron por lo menos con un celeste más tranquilo. Pese, ve, mirá. Ahí lo puedes. Te lo muestro. Que tienen un diseño de los colores. Ve, por números. A ver, te voy a explicar por qué. Se ve lindo. Encima le pusieron como las clásicas con el blanco. Este es más o menos un honor por esto. Te muestro. 93-20. Y ve que... 93-20 y ve que el 10-1-0 está... ¿Cómo se llama esto? De otro color. ¿Por qué? Porque ahora en mayo del 2022 se cumplen 10 años del gol. De ese gol del Kun Agüero en los últimos... En el minuto 93 que le dio el torneo al Manchester City después de 40 años. Así que por eso sacaron esta camiseta en honor. Y es muy parecida a la que se usaba en esa época. Que era con blanco acá al costado. Etihad Airways. La contra el Qatar. Pero por eso es que te dice, ve. 93-20 y el número 10 en otro color como aniversario. Y si te acercás... Si la acercás, ve. Puedes ver que es el diseño como de un reloj. La puma. La verdad que... Es un punto de puma. Todos los detalles. Y está bueno, ve. De lejos no te das cuenta. Lo ves como una camiseta... Como si la estarías viendo de atrás. Ve que es celeste regular. Pero de frente... Se ve. La tenés que estar cerca para verlo. Porque si no, la ves como un celeste común sin diseño. Que para mí es algo muy bueno. Como siempre... Acá se viene el invierno. Así que por eso me estoy comprando manga larga. Así que puedes ver. Bueno, mirá. Tienen la fundación UEFA. Para chicos. La verdad que... Siempre yo les saco. Porque no me gustan estos dos patches. Son muy grandes. Muy... No sé. Me van a matar por los pibes. Pero bueno. Pero no me gustan estos dos patches. Parches. Paches en inglés y parches en español. Y yo digo patches porque no sé por qué. Pero como yo no me gustan estos dos patches. Siempre les pido que me los saquen. Pero esta vez me olvidé. Puma. Puma. Manchester City. Con la camisa... Con el barquito pirata como siempre. Buen pirata. 1894. Después tienen acá... ¿Cómo se llama esto? Otro que se llama Nexen Tire. O ruedas Nexen. Ya la puedes ver. Acá como todas las camisetas. En la parte de atrás ya se cambia la costura. Y me da risa que justo para el décimo aniversario del Kun Agüero fue... Es el año que se tuvo que ir al Barcelona porque lo echó Pep Guardiola. Pero bueno. Así que para que me la pruebo. Este es ese. Es mal. Estaba viendo por qué. Si bien ya vieron mis otros videos. Este es talle. Este también, ¿no? La del Liverpool. Y esta me queda más apretada en la Nike. La Puma es un poquito más holgada. Está buena. La verdad que... Muy linda. Así que... Algo en tener en cuenta. La Puma... La marca Puma... Versión jugador. Es un poquito más holgada que la... Camiseta Nike. Digo... Versión fan. Es un poquito más... Holgada que la camiseta Nike. Versión jugador. Versión jugador. Eh... Versión fan. Estoy... Re borrudo. Pero la puedes ver, ¿eh? Yo no se ve tan mal. Ahora que la tengo puesta. No se ve tan mal el page de la pelota de fútbol. ¿No me gusta el diseño de la pelota de fútbol? Con estrellitas. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora me puse a pensar qué pelota tiene Puma. Porque... Eh... Las clásicas son la tango de Adidas. Las Predator de Nike. No. Adidas Predator. Ah, o sea... No. Todas son Adidas. Bueno. Pero después de haber hecho algo mejor. Ahí lo puedes ver. A ver. Ve cómo se ve el... Pocito. Un blanco muy bueno. Veo para el corte que le da. Y mirá. Está bueno que... Eh? Justo ahí en el codo. ¿Ve? Mira, justo acá en el centro. Es como te digo, Puma tiene boludeces. A mí... La otra de Puma que tenía con láser le hacen los agujeros acá para que respire mejor. Esta no la tiene, pero la expresión de jugadores la tienen. Está muy bonita. Mirá, ahí la puedes ver. Oh, esta es tecnología. Casi me volvió a mostrar. Dry Cell. Pues... Todas tienen Dry Fit. Dry esto. Dry el otro. Aero Dry. Y esta es Dry Fit. Esta sí. Ah, esta sí tiene todas las etiquetas acá. Esta es el nombre. Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado. La verdad es que esta está muy hermosa. Mirá. Celeste y Blanca. Por eso la compré. Es la que me gusta. Y además nunca fui fanático del Manchester United. Yo siempre iba a la contra. El Manchester iba a la contra. Así que... El City. La del grupo de Oasis. Y esto a mí me gusta. Si te gusta coleccionar... Esta... No todas las camisetas traen. Pero ve que las de Puma te trae el logo. Ahí te muestro. ¿Ves? Adidas te trae el escudito de Bayern Munich chiquitito. Nike no dice nada. Pero Puma te trae el logo del club, ¿eh? Que a mí me gusta. Las colecciones las que tengo de Puma, las colecciones. Esto es una boludez. Pero bueno. Así que, gente. Déjenme saber después qué les parece este video. Pero... ¿Qué marcas les gustaría ver? ¿Y qué camisetas de qué países les gustaría ver? Porque me zarpé y compré todas en Inglaterra. Voy a hacer un... Voy a comenzar a hacer videos mostrando las camisetas de todos los países. Pero díganme de qué países son y de qué equipo les gustaría ver. Por supuesto. Nunca me voy a poner la de Brasil. La de River. La de... ¿Cómo se llama esto? Uy, se me fue el otro nombre. La de Real Madrid. La del Barcelona. Esas no me gustan para nada. Todas las demás son juegos libres. Así que... Oh, y la del Inter... No, la del Inter Milano. La del... El Milan de Italia. Esa tampoco. Esas son las contras mías. Así que, Inglaterra. Por supuesto, no me voy a poder usar la del Manchester. Pese a que está Ronaldo. Está Cristiano. No me la pienso comprar. Así que, bueno, gente. Espero que les guste. Y dejenme saber qué camisetas les gustaría ver. Y como siempre, gracias a la gente de Cacagón.